En el Parque La Juela se llevó a cabo la inauguración de la campaña de reciclaje organizado por Sandy Serrano Guerrero, Reina de Ardillas, periodo 2015-2016. El acto contó con la presencia, como también los beneficiarios, en este caso la Escuela de Educación Especializada Clevertinoco Pineda, además concejales, el primer personero municipal, representantes de las Fuerzas Armadas, CTE, padres de familia y más ciudadanía. Este evento inició con la participación del grupo de baile Nueva Integración Ardillas, NIA. Luego el estudiante, Damián Naranjo Encalada, realizó su agradecimiento por parte de sus compañeros y docentes a través de las señas del lenguaje. El mismo fue traducido por su tutora, la licenciada Mireya Gómez. Reina del Cantón Ardillas, a todos, buenas noches. Mi escuela, cuyo nombre es Unidad de Educación Especializada Clevertinoco Pineda, queremos felicitarle por su trabajo aquí en nuestra ciudad. ¿Pero cómo ha sido su trabajo? Mediante un proyecto de reciclaje que usted ha presentado. Queremos que Dios la guíe, la cuide y la proteja para que su trabajo continúe y usted nos ayude a ser personas felices. Buenas suertes. Luego vino la firma del acta de entrega a la ilustre municipalidad. Misma la efectuaron la reina del Cantón y el alcalde de nuestra ciudad. De alguna manera vamos a estar logrando un apoyo, un aporte a ese grupo de personas que muchos necesitan, como en este caso es la Escuela Especial Clevertinoco Pineda. Muchas gracias, Sandy, por este aporte que estás haciendo hacia la comunidad, hacia el gas municipal. Nosotros nos comprometemos a cuidarlo, a mantenerlo, a darle el buen uso y a velar porque ya se convierte en un bien público, siempre esté custodiado y siempre tenga el cuidado debido. Muchas gracias por ese aporte. Asimismo, hubo la intervención del señor Gonzalo Sánchez Molina. Yo la felicito a usted por esa iniciativa y aspiro también que nosotros nos convirtamos en cuidadores, guardianes de estos bienes, porque el mundo está en peligro debido a esa irresponsabilidad nuestra de arrojar los desperdicios en la calle. Luego se llevó a cabo el corte de cinta y la inauguración y entrega de estos inmuebles que servirán para el reciclaje de botellas plásticas. Luego nos movilizamos hacia el parque de las Mercedes, donde también se hizo el corte de cinta, como en la Ciudadela América, en la cancha del césped sintético, donde también se realizó la entrega de este proyecto de reciclaje. Para luego dialogar con el primer personero municipal y la reina del cantón sobre esta gran inauguración. Primero que sepamos que van a tener el cuidado debido, segundo que no afecten también el ornato ni la estética de cada uno de los sectores y bueno, y tercero que sabemos que aquí acude la mayor cantidad de gente, pues aquí se hace deporte, por ejemplo en la cancha de césped sintético, en la cancha, en el parque de las Mercedes se hace bailoterapia y bueno, y son lugares de demasiada afluencia y en el parque central pues siempre se dan los eventos culturales y todo eso. Entonces es por eso que hemos ubicado estos tres inmuebles en estos tres sectores para que sean de buen uso, no sea, se les dé el uso respectivo, que la ciudadanía nos ayude, aporte, que no bote ya las botellitas en la calle, que nos ayude reciclando, que esto aparte de hacer un bien al planeta pues están aportando, están ayudando a esta nueva institución muy vulnerable como es la unidad especializada Clebertinoco Pineda. Se ha hecho la entrega al señor director, el licenciado Ángel Oyol, para este proyecto. Todo el año un trabajo duro y tesonero. El trabajo valió la pena, ¿verdad? Valió la pena y creo que está demostrado aquí, cristalizado con este proyecto, que con mucho corazón y ayuda de quienes estamos aquí presentes lo he realizado.